masterplan masterplan me acuerdo cuando cuando nosotros negociamos con la familia rojas pardini había una firma de arquitectos edward stones and associates que son los que han diseñado bastantes proyectos aquí en panamá exactamente y seguimos trabajando con ellos y durante ese transcurso como que seguimos trabajando con ellos déjame decirte al principio entonces esos fueron unos meses yo me acuerdo que yo tuve un viaje a china y bueno ya saben todos que china es famosa por sus virus bueno me tocó un virus me pegó un virus que me dio fiebre por 33 días seguidos yo aquí en panamá tratando pero no hubo solución me fui a la clínica de mayo que es donde yo me veía esa es la de Jacksonville en Florida yo tengo un doctor amigo allá que me veía y me consiguió yo me veía como con 7 o 8 doctores allá al final dieron con la cura pues y luego fue con cortisona y otras cosas más y me quitaron la fiebre pero en ese momento en ese transcurso déjame te voy a parar ahí un segundito para decir mi versión y después tú la complementas con tu versión porque eso fue o sea eso fue ya en la mitad del proceso del nuevo urbanismo ok pero cuando vino ETSA ETSA hizo un par de un par de conceptos sketches ahí lo vimos juntos lo vimos juntos lo analizamos estaba el comité ejecutivo y llegó un momento dado en donde ETSA lo que estaba diseñando era una nueva ciudad pero enfocada en el carro o sea no había un concepto de crear espacios caminables de plazas públicas de esta vida en la calle que era lo que queríamos exacto y nosotros como que le decíamos que esto era lo que queríamos pero ellos no lograban aterrizar el concepto entonces y yo me acuerdo que para mí un yo me metí a ese comienzo al comienzo del proyecto todavía lo hago a cursos en internet en Coursera agarré uno de diseño de ciudades y agarré miles de vídeos de youtube la 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 y me encontré esta cosa vi esto de lead lead for neighborhood development que en ese que era lead lo que uno como no sé para todas las estructuras pero este era para barrios básicamente y yo le dije a ETSA me acuerdo de una reunión muy específica una reunión muy específica donde le dije dije no que queremos hacer esto de lead for neighborhood development y que sea caminable y la 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 y uno de los agentes que había hecho el lead for neighborhood development era el congreso no urbanismo exacto y entonces que yo iba a ir entonces pero yo tuve que cancelar por la fiebre me explico si 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 pero pero hey cuando yo le dije a ellos que eso era lo que queríamos hacer me acuerdo que ellos dijeron tengo que investigar para ver qué es eso ay dios mio y yo dije chuzo esta gente si no no es como la gente correcta para aterrizar la visión del proyecto y entonces ahí comenzamos a ver abrir la puerta a otro master planner y ahí fue donde como comité ejecutivo decidimos ir al congreso no urbanismo exactamente yo estaba registrado y todo pero me tuve que ir para hospital para Jacksonville si si y eso y en ese comité ejecutivo eso salió yo me acuerdo que hay un no sé si te acuerdas de esta de esta parte pero había una persona que te que hacía que hizo un TED talk que se llama Jeff Speck si y yo con Edward McGrath lo contactamos y hicimos una conferencia con el arquitecto Edward McGrath con el arquitecto Edward McGrath e hicimos una conferencia con él y le dijimos la visión de lo que queríamos en lugares caminables o sea sus TED talks son literalmente sobre caminar sobre cómo crear lugares caminables y cuando le dijimos le enseñamos el master plan de ETSA le dijo no o sea la gente que tiene que contratar está en el congreso no urbanismo y son estos tres y nos dijo otros dos que me los reservo porque no los contratamos y y y Duany Plattersegger que él incluso hasta trabajó en Duany Plattersegger y como comité ejecutivo tomamos la decisión de tener un norte hacia caminabilidad etcétera y ahí fue donde decidimos y al congreso no urbanismo el comité ejecutivo o sea todos en el comité ejecutivo fuimos y tú venías y en ese comité ejecutivo fue donde tú la última semana dijiste yo estoy mal yo no voy para allá y ahí lo empalmo donde tú llegaste a Panamá después de que nosotros tuvimos todo ese recorrido esas entrevistas etcétera y yo me acuerdo que en un momento dado yo hablé con mi papá con mi padre aquí y le dije como que le pregunté él estaba mal enfermo y dije sobre esto es el no urbanismo 15, 17 libras veía todo débil entonces me acuerdo que estábamos en la casa reunido estaba Lismarín mi hija también estaba Lismarín y me dice bueno que está este arquitecto Andrés Duany que quería contratarlo y yo le dije bueno va bien pero y cuánto va a salir cuando me dio ganar como cuatro veces más lo que contaba el arquitecto que teníamos antes a partir de mi reacción así todo de él fue estar loco pero después ya lo pensé y le dije sabes que te vas a dar un bolso de confianza le dije a mi hija también vamos para adelante y dice tú piensa que esto es lo que es el camino a seguir la verdad yo también estaba convencido bueno hay que buscar la plata se busca y se encuentra y bueno lo contratamos la verdad que sí fue una gran cosa porque yo creo que eso es eso es el futuro el futuro no solamente de Panamá de la región